Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo gameplay de Stoneheart y estamos de regreso para el siguiente capítulo. Déjamelo hacer como un poco más obvia. No, mejor no, que no me tape tanto la cara. No, que ni se vea. Ahí. Continuo. Vamos a continuar con nuestra aventura. No la dejamos tan bien la última vez. Malditarse contigo. Sí, es que casi no quiero que se vea. No me gusta tanto que se vea. Bueno, aquí estamos de vuelta en la Villa Chupete o en la Tribu Chupete. Claro que sí. Bueno, vamos a atender a nuestra gente. ¿Cómo va todo? Oh, hay comida para la gente. Qué hermoso. ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Large Acacia Tree. Ok, yo no sé por qué hay un atún. Murió. ¿Quién es y Lora? ¿Se nos murió uno? Y yo ni cuenta. De seguro era la negra. Ah, no, la negra es la guardia. ¿Qué es esto? Vault of Leather. Supple for... Bueno, pues... Citizens... No sé qué tengo que hacer aquí, eh. La verdad es que no sé qué tengo que hacer aquí. Vamos a construir un nuevo edificio. Vamos a hacer un... Dining... Clayhouse for two. Vamos a hacer esto aquí. Esto aquí. Y lo vamos a pegar a esta. Aquí queda todo crack. Ahí está. Y lo vamos a... Mira, es que se le puede cambiar. Vamos a poner lo que sean las columnas. Que sean de... De clay. O sea, de arcilla. Y luego... Este... Que sean de color... Café. ¿Qué color quieres que sea? Voy a hacerlas así porque no sé cómo va a quedar. Brick wall. Vamos a hacerla gris. Vamos a hacerla... Café. Vamos a hacerla cafésosa. Y ya está. Finish editing. Y... Build. Sí, start building. Construyanle todo. Tengo que hacer las cavas. Que son dos, creo. A ver. Madre mía. Ya. Ya. Tan rápido vamos a construir. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer unas camas. ¿Dónde están las camas? Aquí. Dos camas. Dos camas. Y creo que se necesita un lamp of clay. Y se necesita una puerta. Y se necesita... No me acuerdo muy bien. A ver. Vamos a checarlo. Vamos a... A ver. No. Aquí no era. Aquí. Aquí todo esto. Aquí. Necesitamos... Ah... Cinco ventanas. Cinco ventanas. Una mesa. Y una silla. No. Dos sillas y una mesa. Cinco ventanas. Dos... Ah... Ok. Cinco ventanas. Una mesa y dos sillas. Cinco ventanas. Una mesa y dos sillas. Cinco ventanas. Una mesa y dos sillas. Cinco ventanas y una mesa y dos sillas. A ver. Cinco ventanas. Sí es esta, ¿verdad? Madre mía. ¿Sí es esta o no? Díganme. Sí, sí es esta. Frame. Es el puro frame. A ver. Vamos a craftear aquí. Ah... Cinco ventanas. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Ah, no. Seis no. Seis no. Cinco. Y... Este... Una mesa. ¿Dónde está la mesa? Aquí esta cosa. De estas son dos. Y de esta es una. Y ya estamos para casa. A ver. ¡Wow! Vamos a tener una segunda casa. Vamos a acelerar el tiempo. Oye, si no me di cuenta cuando mataron a Aurei o como se llamaba. ¡Pobrecita! Me voy a craftear este... Esta cosa. Que creo que es... Para... Como la siguiente mesa de crafteo para alguien más. La voy a craftear. Pero todavía faltan varias cosas que craftear. Porque ve. La gente sigue construyendo y yo tengo que seguir produciendo clay bricks. O sea... Este... Ladrillos de arcilla, ¿no? Entonces pues... Matará un rato. Así que... Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Todos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mátenlo! ¡Uf! ¿Eso fue todo? ¿Por qué? ¿Por qué vino un... Vino un esqueleto así de la nada? ¿Por qué? ¡Ay, estos locos! ¿Me gustaría un día llegar a estas montañas? ¿A poner el botón de minar? ¡Ay, Dios, montaña! Nada es que tardaría bastante. Pero es que... Tengo una pregunta. ¿Cómo consigues más aldeanos? ¿O esta gente? Porque ya se me murió uno y ya tengo menos. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí adentro? Están durmiendo. Todo es bien bonito. Mira, aquí ya está durmiendo alguien ahí. Le van a picar los mosquitos. Si no te... Si no le pones techo a tu casa. Sí, eso pensé. Sigue construyendo, amigo. Eso. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Hubieran aprovechado la pared de al lado y ahí a fuerzas tienen que poner otra. La gente es muy rara. Que ya subimos de todo. ¡Oh! Sí, acept. Namir. Mistán. ¡Uf! Entonces así llegan. Con que mejor esté en forma... O sea, en mejor forma esté tu ciudad. Va a llegar nueva gente. ¿Qué? Tú vas a ser el mason, ahorita que se ponga eso. Pero es que no sé qué es tin. De spindle. Vamos a ser el spindle, dale. Vamos a... A ver, tú ven para acá. Tú negro. Tú vas a ser el spindle. El spindle... Mira, tú vas a ser el tejedor. This day of... Day five of Viterum. ¿Qué? No sé qué me está diciendo aquí. Pero ahora eres el... La abuelita tejedora, por favor. ¿Dónde estás? Sí, sí. Este es el spindle. A ver, agárralo. ¿Y esto qué es? The clay chair. A ver. Sí. Sí, ese es el spindle. Es el tejedor. El negro tejedor. ¡Woohoo! Ya tenemos un negro tejedor. A ver. Un negro tejedor. ¿Qué puedes craftearnos? Antes de que te vayas ahí a construir. ¡Uh! Ahora el menú es diferente. Ok. Puedes hacer... Loom. Que creo que es... Todo esto es para tejer, supongo. Weaver. Ok. Vault of Leather. Vault of Cloth. Ok. Todo esto es como... Ya más avanzado, ¿no? Supongo que es para hacer las camas normales. Porque estas camas son de piedra. Básicamente son de piedra. O sea, para la construcción de esa casa se usó clay y madera. Fue lo único que se usó. A silla y madera. Ya, ¿cómo vas aquí en el crafteo? Porque ya quiero... Ya quiero ver que salga la... La mason. Ya, es la siguiente cosa. Vamos a ver cómo es la mason. Y dónde nos la coloca. Porque luego ya ven que... Tenemos que craftear dos de estas mesas. Porque... Se nos perdió una. Y sigue estando perdida. Que quién sabe dónde quedó. Oye, mira. Ya van a acabar esta casa. Va a quedar chulísimo esto, ¿eh? Muy bonito todo aquí. Que ya lo está crafteando. Vamos a ver qué nos da. ¿Están listos? Yo no. Y no la pone... Ahí. Ok. Supongo que necesitamos a alguien más. Vamos a... A ti. Tú eres el mason. ¿Dónde estás? Tú. 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 No te escapes. A lo místán. Tú vas a hacer el mason. ¿Por qué? Because of the level 2 Potter and a Mason's chisel. ¿Pero ya está el mason chisel? Ah, pero la tengo que colocar. Sí es cierto. Ok. Entonces tengo que sacrificar a mi Potter. Y hacerlo chisel. Vamos a probarlo. Y ahora es un mason. Ok. Ok. Ahora... ¿También puedes craftear aquí cosas? No lo sé. A ver. Vamos a hacer unos ladrillos. A ver si los crafte esta gente. ¿Quién los craftea? ¿Nadie? ¿Qué? Supongo que no. No. Aquí está lo de Clay. Entonces vamos a hacer a alguien. Vamos a hacer a Potter a alguien. ¿Tú qué? Ah, no. Tú. Todos que no tengan vestido. Tú vas a hacer el nuevo Potter. Tú vas a hacer el nuevo Potter. Potter aprobado. Aprobado para Potter. A ver. Ok. Ya tenemos esto. ¿Cuántos craftlings tenemos? Tenemos... Dos... Cuatro... Seis... Siete. No, siete. A ver. Se... Tres... Seis... Siete. Si tenemos siete. Entonces... Tenemos... Dos, cuatro, seis camas. Faltaría una cama. Pero no todos... Como no todos duran al mismo tiempo. Creo que vamos a estar bien por ahora. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Es como se ven tan bonitos. Ok. Ya tenemos aquí al... Al nuevo Potter. Y el Weaver. Que no sé que... Que nos puede craftear el Weaver. Ah, es cierto. Ya sabíamos que nos podía craftear. Da igual. Que ahí se ponga a agarrar las zanahorias y a traerlas. Es que voy a ir a granja. Necesito más granjeros. Es la cosa, eh. Si empiezo a llegar... Bueno. Creo que no. Creo que toda esa comida es suficiente para un rato. O sea, ya podemos sobrevivir al invierno. Si es que hay invierno. Como Don't Star. No sé. Vamos a poner la tumba de nuestra querida compañera aquí. Aquí al lado del fuego. Porque ella fue de las primeras en estar aquí con nosotros. Se merece respeto. Creo que a un... Alguien de nosotros la tiene que mover, ¿no? Vea, ahí va este. El nuevo Potter creo que es... Sí, eres el nuevo Potter, ¿tú? Sí, eres el nuevo Potter. Alu Mishtayan. No, Mishtayan. Alu Mishtayan. Alu Mishtayan. ¿Cómo vas, Alu Mishtayan? ¿Por qué pones eso ahí? ¿Qué pasa aquí? Yo qué sé. Creo que se va a dormir el tipo este. Sí, ya le dio sueño. O sea, la tira a la pintada y se va a dormir. Ah, ve cómo va usted esa. Ah, ve. Están viendo la tumba. Pobrecito. Pobrecito. Te recordaremos. Como una héroe. Sí, Lora. Un vaya. Claro que sí. Siempre va a ser recordada. Vamos a ver qué puede craftear el nuevo trabajador este. ¿Qué es esto? Mason's Pedestal. Este es como sum先 y crafteo. Para hacer esto necesitamos un Mason nivel 3. Entonces primero hay que craftear este. ¿No? Supongo que sí. Mason Paradise. beige para que pueda trabajar y para craftear estas cosas que puedes saber building parts como son fence, entonces ya como para ser las casas más cracks así que a ver vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta gente ya la craftearon, si ahí está y ahora esta la coloco y la voy a poner aquí al lado del, aquí, 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 aquí así que alguien la coloca, la coloca una pobre mujer que es granjera y nada, llega el señor este y vamos a craftear cosas vamos a craftear, vamos a hacer el cook spoon, potter scotter y el blacksmith, vamos a hacer el blacksmith creo que si, ah no, necesitamos ser nivel 3, nivel 2, tenemos que, es que tenemos que hacer las decoraciones pero no quiero gastar piedra lo tonto, creo que vamos a poner a minar a la gente porque ya es mucho, hace un rato que no minamos, así que bueno vamos a expandir esto y perdonen mucho esto, pero van a minar un buen rato ustedes van a minar toda esa línea ahí y todo está acá así que a trabajar señores, a trabajar se ha dicho ay mis ojos ay que bonito se ven ahí trabajando, rápido, dije que rápido y luego este nos va a ayudar a recoger las cosas daily update oh mira, nuevo runa tolem como estás runa tolem runa runa tolem como estás runa tolem ve, ve a ayudar a la gente por favor no hay tanta ayuda mmm y el pueblo va creciendo muy rápido se pudre la comida cuando no la usas y como me deshago de esta cosa de basket of corn como me deshago de popo no se puede usar de fertilizante es que ya hay más comida de la que se necesita pero bueno, no pasa nada ve, ya desaparecieron uuuh o sea, de repente toda esa cosa de zanahoria se va a pudrir poco a poco pero da igual, la verdad da igual tenemos mucha comida, nunca va a faltar y solo es un granjero y de repente gente va y le ayuda a transportar la comida pero es todo es solo una persona granjeando gracias bueno, estos van bien ¿qué hora es del día? no creo que terminen no, no van a terminar para el final del día van a estar en la noche todavía picando bueno, esto ya les dio hambre pero está bien, está bien, está bien están comiendo aquí adentro se meten a la casa a comer ah, eso está... ah, no que ya se empezó a pudrir todo espero que no se estén comiendo lo que no sirva, ¿verdad? se agarran su zanahoria y se la van a comer ahí sentados se quedó nominando y es la nueva, pobrecita no la dejen sola, la nueva ok, estamos creando una casa pero a ver cómo queda a ver, vamos a hacer un experimento vamos a hacer unas unas slabs aquí una dos tres, cuatro que ya se empezó a pudrir más comida, da igual dos aquí dos acá dos acá dos acá dos acá ahí no, ahorita la borro o no, a lo mejor no así así queda como con más estilo perfecto y ahora lo bajo así nada más que se ve a crack esto así y creo que así se puede hacer de dos pisos, ¿no? supongo que sí está quedando muy bien esta cosa, ¿eh? así que como esta casa la podemos craftear desde cero nosotros vamos a hacerla como de varios cuartos a ver, vamos a poner un bloque como a ver nos alejamos un poco vamos a poner como aquí aquí dos tres uno dos tres aquí otro 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 aquí así no, no, no tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo juego tranquilo, dije a ver esta es la parte complicada vamos a meter esto acá aquí así ¿eh? ¿qué pasó? ok, no sé qué pasó ahí pero bueno, a ver ya tenemos esto pues metemos una puerta aquí enfrente ¿por qué no me deja? ah, porque no hay paredes sí es cierto este vamos a poner paredes bueno, no era en slopes aquí lo tengo que poner yo a mano pero bueno ahorita acabo ok, nos invaden pero no sé quién quién nos invade ey, ey, ey oh, oh ese viene con mazo cuidado toma, toma se lo cargan se lo cargan uy, uy, uy que no nos mate que no nos mate cuidado uy, uy, uy venga uff eso, muy bien hemos sobrevivido uff pensé que no lo contábamos y yo aquí a mi gente farmean todo lo de la zona no sé qué estamos colectando creo que puedes agarrar los cactus o no no sé qué te dan los cactus ¿qué es esto? es fibra tenemos fibra algo no me acuerdo para qué servía bien la fibra pero ya tenemos fibra es lo único que sé y parece que no tenemos comida pero tenemos bastante y yo voy a continuar construyendo la casa porque ya me lo acabo ya me lo acabo queda un poco dispareja no es simétrica pero pues bueno, está bien ahí está casa acabada bueno, no del todo porque no puedo meter las cosas pues yo creo que voy a caracterar como un millón de camas así que finish editing listo 27 clay bricks 7 de piedra 5 ok está bien, está bien build le voy a dar en save y le voy a poner como torre defensiva torre defensiva así lo voy a poner torre defensiva build y start building y ahora la gente se pone que debe empezar a construir y ahora me salgo de aquí vamos a meter al al potter que se ponga a craftear todo lo que pueda de 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 clay bricks que aquí están van a ser muchos no tantos no tantos vamos a ser 35 por si las dudas y creo que necesitamos puertas necesitamos una puerta y necesitamos que más necesitamos para la casa no sé cuántas ventanas eran eran ocho ventanas solo necesito craftear ocho ventanas vamos a craftear ocho ventanas ocho ventanas de las normales red clay y green clay creo que son estas ocho ventanas craftear ahí está y vamos a ver que puede ser nuestro querido señor el chincel a ver si nos puede fabricar algo que bonito es que no sé podemos hacer una cobblestone fence madre mía tenemos 101 de piedra vamos a craftear 45 para ver que nos que nos sale de ahí y cubrimos como la zona con eso alumichu ya están subiendo el nuevo potter ya está subiendo de nivel entonces lo cual es bueno bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí no sé por qué la gente no ha empezado a construir mi zona y si si estoy si estoy delta por favor no sé por qué la gente no ha construido mi casa que yo tanto me esforcé fue como tres días del juego diseñando la casa pero no la han construido tal vez en un rato y aparte ya están todos esos ladrillos de clay aquí están todos esos ladrillos y sigo crafteando más y luego hice estas monedas de piedra porque pensé que las podía poner así recto pero va a ser una flojerosa poner una por una porque se ponen una por una y son así tal vez algún día me ponga a hacer eso por ahora no y luego mandé a varia gente a recoger todo lo que había aquí a limpiar como la zona aplanarla y quitar como los cactus y todas esas cosas y y ya y esto hicimos muchas cosas hoy llenamos todas estas cosas vimos que la comida se puede pudrir y este pues obtuvimos como tres personas nuevas o dos nos murió uno este ya le mejoré la espada al al guardia o sea ya no tiene espada usa un mazo de piedra que está aquí mira y este diseñamos la casa minamos todo este túnel y para el siguiente ya asigné una zona aquí que minaran todo esto y agarraron estos minerales que no sé que son es cobre y hierro y creo que descubrí una cosa para poner el juego en español para que ustedes también lo entiendan si no entienden o sea para que si no entienden lo que algunas cosas por ejemplo puede haber gente que no sepa que es honk yo no sé que es honk supongo que es masa de piedra no sé así que ya nos vemos espero que se haya encantado no olviden dar like suscribirse y adiós